¿Es normal sudar mientras duermes? El consumo de determinados medicamentos puede aumentar nuestro ritmo cardíaco y hacer que los vasos sanguíneos de la piel se dilaten. Como consecuencia puede aparecer la sudoración. El sudor es el mecanismo natural de enfriamiento del cuerpo y, por lo general, se activa cuando hace calor o mientras se hace ejercicio. Sin embargo, hay un tiempo y un lugar para ello. Sudar mientras duermes puede ser incómodo y, a la vez, alarmante. Si bien puede haber muchas razones para sudar en las noches, aprender a reconocer los síntomas y las causas te ayudará a entender esta condición. Entonces, ¿es normal sudar mientras duermes? Analizaremos las causas de este fenómeno a continuación. ¿Por qué sudo cuando duermo? A nadie le gusta despertar en un charco de sudor en el medio de la noche. Con el fin de averiguar la posible causa de la sudoración nocturna, es importante tener en cuenta todas las variables que influyen en esto. La primera y más obvia que hay que tener en cuenta es la temperatura y la comodidad general del entorno. El calor no es el único factor ambiental que puede causar sudoración nocturna. La humedad también puede desempeñar un papel significativo. Otros posibles contribuyentes a los sudores nocturnos pueden incluir mantas pesadas o pijamas, un malestar general causado por un colchón viejo o un ambiente ruidoso. La siguiente cuestión a tener en cuenta es tu salud en general. ¿Has cambiado tu dieta? ¿Te has sentido fatigado? Algunos síntomas de la gripe incluyen fiebre, que es una respuesta normal a la infección. Los sudores nocturnos pueden ser el resultado de una fiebre si se perciben síntomas del resfriado o de la propia gripe en una o dos noches. No obstante, más allá de esto, podría tratarse de algo más grave. Una de las causas más comunes de la sudoración nocturna son los sofocos asociados con la menopausia, que resultan de los cambios hormonales en el cuerpo. Una caída repentina en la producción de estrógenos puede causar confusión en el hipotálamo, lo que hace que la temperatura de la piel de una mujer aumente hasta en 6 grados de forma casi instantánea. Incluso no todos los hombres están exentos. Quienes tienen deficiencia de testosterona o están tomando medicamentos que bloquean esta hormona, también pueden experimentar efectos similares. La mayoría de los hombres no admitirán que están experimentando bochornos, pero la privación de andrógenos puede provocar sudoración nocturna. ¿Qué otra causa podría ser lo que me hace sudar? 1. Medicamentos. Muchos de los medicamentos recetados pueden aumentar tu ritmo cardíaco y hacer que los vasos sanguíneos de la piel se dilaten, lo que puede provocar sudoración excesiva. Los antipiréticos o medicamentos para reducir la fiebre son los más comunes. Al experimentar síntomas de gripe, muchas personas toman aspirina o remedios similares. A pesar de que estos suelen ser eficaces en la reducción de la fiebre, también pueden causar sudores nocturnos. Del mismo modo, otros medicamentos que pueden causar sudores nocturnos son los antidepresivos. 2. Problemas de salud. Las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y el SIDA, también son conocidos por causar sudores nocturnos. Una fiebre persistente, que suele ir acompañada de sudoración nocturna, suele ser común entre las personas que han dado positivo para el VI. Por otra parte, la enfermedad de Hodgkin, un tipo de linfoma, es otra enfermedad infecciosa que a menudo causa fiebre y sudores nocturnos en los pacientes. 3. Hábitos alimentarios poco saludables. El abuso de alcohol en la noche también es el culpable de que algunas personas suden mientras duermen. Aunque una copa de vino antes de acostarse puede ayudar a conciliar el sueño, cuando éste es inducido por el alcohol, sus efectos son menos reparadores. Estas personas son más propensas a dolores de cabeza y sudoración nocturna. Otro posible factor que podría causar sudoración nocturna es la comida picante. A pesar de que puede no darte molestias inmediatas mientras comes, es posible que aumente la temperatura de tu piel al digerir estos alimentos. Por otro lado, los médicos también han identificado que un exceso de cafeína puede exacerbar la sudoración en las personas que ya sudan en exceso de manera natural. 4. Hiperhidrosis. Algunas personas padecen una enfermedad llamada hiperhidrosis, que causa sudoración frecuente y excesiva durante el día y la noche. Si has descartado todas las otras posibles causas de sudoración nocturna, puedes estar sufriendo de hiperhidrosis. Deberás programar una cita con tu médico para hablar de ello. 5. Soluciones naturales para los sudores nocturnos. La primera y más obvia es buscar el termostato. Aunque la mayoría de los médicos recomiendan una temperatura de entre 18 a 22 grados centígrados para dormir, cada persona es diferente. Debes experimentar para averiguar lo mejor para ti. Si duermes con tu pareja y ella o él prefiere una temperatura más caliente o más fría, trata de usar varias capas ligeras de ropa de cama. Asimismo, la eliminación de las probables causas de estrés y ansiedad también es una buena idea. El nerviosismo, la ansiedad y el sudor son causas habituales que nos pueden hacer sudar. Por el motivo anterior, si te vas a casar o tienes una entrevista de trabajo, es de esperar que sudes un poco más de lo habitual. No obstante, si los sudores nocturnos siguen varias semanas después del gran día, probablemente deberías hacer una consulta médica. Tanto hombres como mujeres con sudación excesiva a causa de la menopausia o la andropausia pueden tomar el té cosnegro o suplementos de cosnegro. El cosnegro es una planta nativa que se encuentra en muchas partes de América del Norte. Ha sido utilizada para curar distintos padecimientos. El trébol rojo es otra hierba medicinal que se toma para aliviar la gravedad de los sofocos y los sudores nocturnos. Sin embargo, sus efectos no han obtenido resultados contundentes como los del cosnegro. Con todo esto, ya puedes haberte hecho una idea de por qué sudas por las noches. Recuerda, si haces cambios y nada funciona, debes visitar a un médico para descartar problemas más serios. It makes interest you.